Hola amigos, vean como juego Geometry Dash, el nivel Polargeist. Miren, los peligros. A mi al final se me hizo un poquito difícil, pero sí funciona en la serie. Ahí se me hizo un poquito difícil, pero lo que no se me hizo difícil, miren, ahorita qué pasa. Eso estaba facilísimo, no manches. Bueno, es por el que no sé qué pasará, ni yo haya algo. Ay, no, ya hay que bajar. No, no. Que todavía me pasa la cantidad. Ay, se me hizo difícil. Ay, se me hizo difícil. Ay, ya no, sí, ya. Pero, no lo que. No lo que.